si no suele pasar, bueno vamos a ir burbuja, tu eres mi mujer, vamos a discutir feamente y le voy a desquitar con los chamacos, con los dos, tu vas a ser la señora y tu vas a ser ahorita enojada tu vas a ser la mamá, si porque tu después te vas a desquitar con ella yo soy la mamá porque la mujer es la que más se desquita yo pensé que me iba a tocar el papel ahora, acuérdese que usted es el mártir no pues por eso yo pensé que iba a hacer las cosas y no después el hijo oye esperame antes que nada un aplauso al común indio que le hicieron manicure en sus uñas ay ay es un brillito nada más que le ponen después de una protección es el que usa Brian Chichilla así es avienta madras no duele cuando te quitan tu cutico ni siquiera me pongo a esa cosa te quitan los cueros de los padrotes y ya te aparecen ¿cómo se llama los cueros de los padrastros? oh perdón, te dije tus padrotes ¿cuántos te cobraron? 15 euros lo que te cobraron los tibos de siete me cobraron 25 me cobraron 25 ¿por qué? fui con mi señora déjame quito mis audífonos y los aviento ¿y eso por qué? mis respetillos bueno, si trajera el sombrero diría me quito el sombrero me quito los audífonos oye, pues saludos al lichón bueno, vamos a estar listado viene oye ¿qué es lo que está bajando? ¿y la comida dónde está? ¿cuál comida? no hay nada llego re cansada y todavía quieres que te haga de tragar cuando te hago de tragar mira que ahí se queda toda la comida miras que qué tristeza me va a tirarlo a la basura no empiezo no empiezo no empiezo no su amor va a ser de la víctima el otro día estabas el otro día quejante con tu madre y tus hermanos ay mi vieja no es ni para hacerme unas papas con rajas que tanto me gustan ahí fui hasta el mercado a comprar casi me atropellan ahí en el semáforo a comprarte las rajas y las papas y qué así como las hice de la olla se fue a la basura perro llevas como 20 minutos según lavándolos traes dos vasos nomás te estás haciendo mensa ahí ¿pero qué quieres? ¿qué son tus robots? ¿qué hija de las... ¿qué te pasa? haz algo de comer unos frijol ¿qué te voy a estar haciendo de que la vayan a traer a la madre? yo los caliento no hay bronca pues pero haz algo escúchame bien lo que te puedo decir yo sé que tu proceder no es porque de ti salga ¿sabes por qué? porque tu madre es quien te dice y tus hermanos que te meten cosas a la cabeza de que me jodas a mí pero ¿sabes qué? te la vas a pelar a mí no me gusta estarte molestando a mí no me gusta estarte molestando ya me tienes harta yo no tengo que estarte diciendo las cosas ya me tienes harta harta ya tú hasta el barrio mi papá y mi mamá siempre andan ahí pues ¡eh! ¡eh! niños no se estén metiendo en pláticas de adentos por favor llevo tres días y no termino de lavar la ropa de todos mami no se perdí en cuanto termino de lavar ya se me acumuló otro costal Dios Dios mío mami no se peguen me puedo avanzar en los cobertos ustedes callen ah no 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 ahorita piéranse ahorita van ustedes ustedes cuelgan entre ustedes váyanse a cuantos ahorita van a ustedes oye así ¿por qué gritas? ¿por qué grito de qué? ¡ah! ahora no puedo ni gritar hijo de vejita ya no puedo es esta vergüenza porque la vecina de junto ya te dijo como tres veces ¿eso lo que haces? ya está hasta la madre ya por así bonita coja ¿sabes qué? ya me voy ¿qué tal es? hace seis años ya me voy ya sigue hablando hace diez años ya me voy de ahí con mis pechos te pego a ver madre amigo no te voy a pegar no te voy a hacer nada papá mira papá voy por la puerta de atrás se queda tincada ahí la vemos ¡cárgate muchachito! ¡apá! 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 ¡jale con la vecina! ¿ahí ya te fuiste? pero te quedas afuera de la ventana porque oyes que empiezan a gritar los niños papá llévame contigo mi mamá nos va a pegar papi no te vayas no, no primero pues ¿y ustedes qué? ¡por su culpa! si ustedes no hubieran nacido no estuvieran sufriendo con este perro pero nosotros ¡cállate la mamá y tú me lo voy a recoger ahorita mira no te quites el cinto si me lo rió ¡ay, ay, ay! Ayer mamil estábamos vueltas a la silla de la paneta. No, 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 no. Estábamos vueltas como una mineta. ¡Ey! 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 ¡Ey, mamil! ¡Pero grita! ¡Porque caiga tu madre! ¡Ya! 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 ¡Ay, ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 el casado con mi papá ya hasta ahí esta pesadita en las señas oye